Tengo ya casi a puntito de tener mi propia casa, así que para mí es un logro muy grande. Aunque muchos de nosotros todavía teníamos la esperanza de que ellos regresaran, parece que las cosas son muy diferentes. A través de una entrevista, Toni Costa dio a conocer, que está decidido a dar el próximo paso, en busca de establecerse por su propia cuenta. Sobre todo siempre puedes compartir con mi hija, que para mí es lo más grande que tengo en el mundo. Ya pasaron tres meses desde que Toni Costa y Adamari López dieron a conocer, que por varias razones su relación había llegado a su fin. Y aunque muchos estuvo especulando acerca de que en realidad esto nunca sucedió, ahora el bailarín español ya se encuentra buscando casa propia. Es que esto es complicado esto de buscar casa porque uno piensa un día, un apartamento, el otro día dice, ah no, yo creo que mejor vas afuera. En esta entrevista para medios de comunicación, Toni reveló cuáles son las condiciones que debe de tener esta casa para hacer su residencia de soltero espectacular en Florida. El instructor de Zumba platicó que es muy importante que este lugar pueda ofrecerle estabilidad a su hija Alaya. Inicialmente uno está claro que está a lo mejor pasándolo un poco más mal. El español se notó muy optimista sobre lo que viene para él en el futuro, desde oportunidades laborales hasta viajes. Pero ahora su prioridad es encontrar una casa para poder establecerse, estando ya separado de Adamari. Aún se desconoce si Toni Costa en este instante sigue viviendo con Adamari o no, pero lo que sí se sabe es que el español está considerando invertir en un lugar al que próximamente él llame su hogar. Tanto para Toni como para cualquier persona, tener tu propia casa es un sueño hecho realidad. Es un logro enorme. Toni aseguró que a pesar de todas las situaciones que está viviendo, las cosas van muy bien, van por buen camino. Imagínate si en ocasiones nos cuesta trabajo elegir que nos vamos a poner de ropa. Elegir tu casa perfecta ha de ser algo muy difícil. Sin embargo Toni quiere algo bonito, a modo de inversión, y es un objetivo que ya tiene fijado. Para casi finalizar, Toni comentó cómo ha sido todo este proceso, que le ha tocado vivir en medio de su polémica separación con Adamari López. Toni dijo que afortunadamente las cosas se van acomodando, que mientras más pasa el tiempo se vuelve más claro, y que al final todo ocurre por algo. A pesar de todas las dificultades que supone haberse separado de su prometida Adamari López, Toni está enfocado en buscar su porvenir, en tener paz consigo mismo, pensando que siempre todo es un aprendizaje. Ojalá que muy pronto Toni Costa pueda encontrar su casa ideal, y que a través de redes sociales nos la presuma. Que nos dé algo así como un tour, en donde hasta nos muestre cuál será el cuarto de Alaya. Es lo bueno de tener papás divorciados. Puedes tener tu cuarto perfecto, súper bonito en casa de papá, y en casa de mamá tener exactamente lo mismo, pero diferente. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.